Hay varios factores que influyen. El tema del tráfico de drogas, que es una parte fundamental, que es lo que más influye en el tema de seguridad. Tenemos también el tema del contrabando, se habló también del tema de la seguridad en Ciudad del Este. Se trató varios puntos que el señor embajador quería revisarse de cómo funciona la seguridad de la Dirección de Alto Paraná y le dimos varios detalles de lo que nosotros estamos haciendo en Alto Paraná. Le dimos los detalles, las incautaciones que se suele tener con la Marina y por dónde son las rutas, que generalmente es por el río Paraná y por el lago, también por el contrabando de cigarrillos, el tráfico de drogas, tráfico de armas y lo que tiene que ver el tema de la seguridad en Alto Paraná y cuáles son los grupos criminales que operan. Y hablamos del PCC, hablamos de otras organizaciones criminales, varios puntos y aristas tocamos. Tocamos netamente lo que es la Dirección de Policía de Alto Paraná, cómo funciona la seguridad acá, cuáles son las capacitaciones que necesitamos, le explicamos a las aristas, la función de lo que es el comando tripartito que le interesó mucho. Esos son los puntos claves que me competen a mí como director y hablamos de esos temas. ¿Esa capacitación que usted habla va a ser exclusiva para el departamento o se hace a través de la comandancia de la institución? Siempre todo lo de las cooperaciones llega a través de la comandancia, para que sean capacitados tantos personales de inteligencia acá nuestro, del comando tripartito, lo que es el departamento de investigaciones y fortalecer las investigaciones de los hechos delictivos que ocurre en Alto Paraná, y por qué no decirle nada, el personal de las comisarías también ser capacitado. ¿A qué tiempo de esos comisarías? Y se comprometió en ayudarnos.